¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Vamos, 2021, es que me he quedado ahí pillado. Vamos ya, tenemos el partidito contra el Sartac Donetsk, que nos lo jugamos todo. Vienen de ganar todos ellos por completo. Vamos a salir con la mejor táctica que podamos. A ver, ahí está. ¡Eh! Ah, vale, que leches pasa. Vale, creo que estamos con todo el equipo titular. Con Jovic, con Asensio, con Rodríguez, con Sensi. No tengo nadie así de suplente. Y no sé si poner a Mayoral. Jovic no nos está tirando mucho, pero bueno. Vamos, este en principio es el equipo titular. Vamos a ver si tenemos suertecilla. Y podemos llevarnos el pase de ronda de la Europa League. A ver si conseguimos esto. Tienen a Kovalenko ahí bastante bueno. A Maikon. En principio, Shevchenko es un poco malo, su portero. Deberíamos, deberíamos llevarnos el partido. Ya digo deberíamos, porque esto es una caca de la vaca. Y nada, a ver si me deja pasar ya esto. Que no quiero escanearme en la mano, tío. No quiero saber cuál es mi horóscopo, ni nada por el estilo. Qué pesados son los malditos anuncios de esto, ¿eh? Si no quiero, no quiero ver anuncios. Vete por ahí. Vale, vamos a pasar ya el partidito. Quitamos la musiquita. Subimos el sonido ambiente. Y voy a empezar cagón. ¿Empiezan ellos? Voy a empezar con muy defensivo. Chicos, voy a empezar con muy defensivo. Ellos están de primeros. Porque ganaron el... Al final ganaron el otro partido. Pensé que habíamos empatado todos. Pero no, ¿eh? Va el Sartak Donetsk de primero. Tenemos primera opción. Rodríguez. Sensi. Vamos abierto para Odriozola. Ceballos. Gol de Ceballos. Vamos ahí. Que el Celtiña se pone por delante. El Celtiña se pone por delante. Y se pone de primero. Pues ellos debieron de ganar al Benfica. O al Sporting de Lisboa. Es que ya no sé cuál de los dos es. Supongo que es el Sporting de Lisboa. Pero ya me genera dudas. Y por eso. Por eso. Firpo está jugando un poquillo mal. Dani Ceballos con ese gol. Pues sobresale. Vamos empatados a posesión y a tiros. Esperemos que terminemos superándoles. Terminemos ganándoles el partido. Y no veo... Sí. El Sporting de Lisboa va perdiendo frente al Ajax. 0-3. Y tiro libre para nosotros. Minuto 46. Y nada. Media parte. Creo que hemos hecho bastante bien. Empezar el partido con lo que os decía de ultradefensivo. Yo creo que es bastante positivo. Fijaros ahora en tiros que tenemos 5 más que ellos. Kovalenko. Que era su mejor. Era su mejor. Kovalenko. Si no recuerdo mal. Tenía media 81. Yo por ahora no voy a hacer cambio. Yo sí que veo a Rodríguez. A ver, a ver. Sácala de ahí. Sí que lo veía cansado con 68. Pero creo que hay otro aún más cansado. De 65. A ver, a ver, a ver. Ceballos. Ceballos. Asensio. Se va muy bien. Y golazo de Asensio. ¿Habéis visto qué recorte le ha hecho? En una baldosa. ¿Qué recorte le ha hecho para llevarse el balón? A ver. Está Ceballos también muy cansado. Tengo el medio campo muy cansado. Vamos a poner a cuestas. Que Ceballos está jugando de lo lindo. Vamos a poner esto así. Y Rodríguez era otro que estaba muy cansado. No sé si poner incluso a Campillo. A ver. Es que Rodríguez está muy cansado. Ceballos de lo quitao. Asensio también está muy cansado. Firpo está muy cansado. Aunque sean minutos de la caca. Vamos a tratar de... De tener... Era Rodríguez el que estaba cansado. El equipo bastante descansado. En la medida en la que sea posible. Y vamos a meter a Mayoral aquí. Creo que voy a meter a Mayoral aquí. Y opción para ellos. No me gusta esto. Se pasa de largo. Se pasa de largo. Vale, vale, vale. Cogemos el balón. Sácala de ahí. La sacamos. ¡Oy, oy, oy, oy! Contraataque. ¿A quién le cae? ¿A quién le cae? ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Jovic! ¿Cómo fallase eso? Solo ante el portero la tiras desde fuera del área sin venir a cuento. ¡Jovic, Jovic, Jovic, eh! Vale, a falta de dos partidos... Si no... Si, dos partidos. A falta de dos partidos nos ponemos líderes del grupo. Vale, nos ponemos líderes del grupo. Bastante positivo, bastante positivo esto. Vamos a poner ahí un poquito de musiquita. Y... Muy bien, muy bien, muy bien el equipo. Alineaciones. Nah. Iba a ver cuento si era verdad lo del Mikolenko, pero yo creo que sí, que era el mejor. Vamos a seguir dándole a continuar. Y vamos a ver. Llevo varios días sin grabar. He tenido que trabajar. He estado de vida libre. He estado por ahí con mis queridos familiares. ¿Quién más tiempo? No estoy dispuesto a... A ver. Voy a darle a que no estoy dispuesto. Por ahora. Por ahora. Quiere más tiempo. Si viene una oferta por ti, te vendo. Cards do, pues lo siento, amigo. Ahí está. A ver qué me quiere. De rotación, sí. De rotación. Antes tenía jugador clave. De rotación, sí. Vale. Eh... Día 23. Estamos a día 21. No sé si puedo entrenar. Yo juraría que no. Pero, efectivamente. Mira, y tengo moneditas. Tengo para darle moneditas. Así que vamos a darle un último entrenamiento de la semana. Bastante bien. A ver, a ver. Tum, tururum, tum, tum. Mira a Villarejo. Y Campillo 79. Campillo está subiendo que se va a ganar la titularidad. Vamos, vamos. ¡Ay, que me entra la tos! Vale, perfecto. Eh... Borja Renechea sigue subiendo, sigue creciendo. Poquito a poco, pero sigue subiendo, eh. A ver, Boyan Morey. Tiene muy buena progresión. Lucas Zidane sigue creciendo. Y el resto ya se estancan. El resto ya se estancan. Pero bueno, muchos de ellos fueron gratuitos. En el sentido de que estaban sin club. Como Escar Rodríguez, como Ceballos, si no recuerdo mal. ¡Uh! ¡Pierde el Barcelona! ¡Pierde el Barcelona! Vamos ahí, que el Valencia es durito, eh. Vista del próximo partido. Sensi lesionado. No me gusta nada que Sensi se me lesione. Chicos, no mola nada. Vamos a ver, tengo entrenamiento. Vamos ahí a darle. Entrenamiento, chicos, a tope. Eh, no me ha bajado las moneditas, ¿no? Del entrenamiento anterior. Ah, sí, ahora sí que aparece reducido. Y Carlos Martín. Vamos a darle otras moneditas. Carlos Martín está ahí a puntito de subir también. A ver si con estas moneditas va bien. Y sube. ¿Por qué pone 140? Cuando no son 140. Son 91. Carlos Martín no quiere subir. No quiere subir en este caso. Y fijaros, Campillo, eh. Diego Campillo, ojito, cómo crece. Rafa Martínez. Y bueno, el resto un poquito más igual. Vamos a ver el local. Yo creo que ya me toca jugar contra el Valencia. Vamos a ver la táctica. Que está Sensi lesionado. Eh... Está Sensi lesionado. Podemos meter a Campillo. Podemos meter a Campillo. Vamos a meter a Campillo aquí. Y no vamos a meter a Denis Suárez de titular. Aunque Denis Suárez... Es el Valencia. Vamos a meter a Denis Suárez. Es el Valencia. Y Firpo me preocupa un poquito esto. Vamos a darle ahí este tal. Y el resto están bien. Así que... Positivo, positivo. Vale. Vamos con lo... Con lo que llevamos puesto. Eh... Vieira ya se va a ir por ahí. Kana no terminas de crecer. Es que Kana... A ver... Es que Kana no tienes tan buena progresión. Pero... Estás en... Tu rango. Necesito que crezcas... Que crezcas más. Y vamos a darle a continuar. Vamos a darle a continuar. Venga. Continuemos. Buah. Borja Barrenet. Es que es brutal. Fijaros lo que vale. 106,5 millones. Es que si me... Me viene alguien y me ofrece eso... Esa pasta. Me tengo que pensar muy mucho. Si venderlo o no venderlo. Ojito. 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 Que se nos vendría ahí una venta. A ver. Aparentemente. Tienen al Alberto. Ese... No sé qué Alberto será. Y Domenech... 76. De valoración. Arriba tienen a Maxi Gómez. Todavía. Pero bueno. Mangala coge un poquito. No sé. En principio podríamos superarles. Pero tienen a Parejo. Tienen a Alberto ahí en el centro. A Wedes. A ver. A ver. Creo que voy a empezar también con el método Cagón. Creo que voy a empezar también con el método Cagón. Vamos a poner instrucciones. Es mentalidad muy defensivo. Y a ver. A ver. Empezamos muy bien de posesión. Parece que vamos a tener nosotros la primera ocasión. Díaz. La abrimos para ahí para Firpo. Firpo la abre para Beltrán. Tira Beltrán desde su casa. Pero ¿por qué tiras desde ahí? Si tienes a Jovic en el área para que la remate. Pon un centro y dejémonos de tonterías. Tonterías. Amiguinho. Amiguinho. Por favor. Vamos a ver. Parece que les estamos dando un pequeño. Un pequeño repasito. Aparentemente. Pero estamos en el minuto 13. Muchos tiros. Mucha posesión. Parece que Ceballos la mete para Asensio. Asensio. A larguero, tío. No puede ser. No puede ser que tengamos otro partido de estos de ocasiones falladas. Borja, te lo tienes que comer. Estamos sextos, eh. Si ganásemos nos poníamos ahí en la pelea con mi Barça por el tercer puesto. Ojito. Y el Barça ya ha jugado y ha perdido. Sería el Villarreal y el Sevilla. El Sevilla aún tiene que jugar. No lo está haciendo. Vamos a ver. Suárez. Suárez. Sube Suárez. Uy, para Asensio. A larguero otra vez. Asensio, por Dios. Por favor. Ceballos. Labre para Odriozola. Odriozola para Rodríguez. Para Firpo. Están encerraditos. Están encerraditos. Jovic. Jovic. Mano a mano con el portero y la fallas, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, eh. Pero la que nos ha parado, eh. Mangala. Perder el balón ahí. No, no, no. No me metáis gol de... Vosotros. No me metáis gol. Ceballos. No, no me lo puedo creer. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Nos están ganando ahora ellos en posesión, eh. 15 disparos. 17 disparos. Vamos a ver. Minuto 45. Los cornos nunca llegan a nada por mi parte. Y final de la primera parte. Nos vamos al descanso. Y... Bastante mal, eh. Bastante mal. No me gusta como caza la perrita. Y habrá que meter a... Voy a meter a Omar, eh. Me parece a mí que voy a meter a Omar. Voy a meter a Omar. Quitan a Parejo. Meten a Condogbia. Creo que voy a meter a Omar, eh. Voy a quitar a Luka Jovic. Que no lo está haciendo. No, vamos a meter a Mayoral. Venga. Vamos a meter a Mayoral. Y... Ojito Rodríguez, eh. Ojito Rodríguez que se puede venir cambio. Rodríguez. A ver. Rodríguez que está con 70 de porcentaje de cansancio. Y tienen opción ellos. Mayoral ya está ahí. Beltrán. No me lo puedo creer. Me van a meter ellos gol. Uf. Al palo. ¿Qué parte...? Meten a Gameiro. Meten más chicha, eh. Meten más chicha. Vamos a meter a... A Bryce Méndez. Vamos a meter a Bryce Méndez. Iba a meter a Campillo. No, vamos a meter a Campillo. Venga. Me la voy a jugar. Vamos a meter ahí a... A Campillo. Más defensivo. Eh... No me gusta, eh. No me gusta. Vamos a... De hecho, vamos a jugar con ellos cerrados. No me gusta esto. No me está gustando cómo va, eh. Porque ahora están teniendo ellos opciones. Sí que tenemos bastante más tiros. Pero me parece que no llega lo suficiente, eh. Tenemos más posesión, pero tampoco mucha más. No logramos concretar opciones y opción para ellos. Güedes saca de banda. A ver, Güedes. ¿Qué está pasando? La saca bien al centro. ¡No! ¡Oy, oy, oy! Que la sacó Borja Barrenetxea. Sácla para arriba, Suárez. Beltrán. Firpo. Vaya cambio. Vaya cambio de banda. Odriozola. ¿Y por qué la tiras fuera, Odriozola? Entra Lee por Güedes. Y... Chicos. Tienen opciones ellos, eh. Tengo que seguir con el... Defensivo. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Y se me fastidia esto. ¡Aaah! Gol de Lee. Gol de Lee. Me cago en la mar. A ver, a ver, a ver. ¡Qué rabia me acaba de dar esto! No me lo puedo creer. A ver, vamos a pausar el partidito. Que no se me está sincronizando esto. A ver. Vamos a actualizar la capturadora. Ahí estamos. Vale, pues... Vamos con todo. No me queda... No me queda otra. Es que cada vez que hago cambios, tío, es un... Es un despropósito. Es un despropósito. Cada vez que hago cambios que se fastidie esto. Me parece brutal. Me parece brutal. Campillo, ¿puedes jugar aquí? No puedes. Sí, sí puedes. Es un despropósito esto. Y tienen opción ellos, ¿eh? Vamos a ver. Asensio, Asensio. Hacerme algo. Hacer algo, chicos. Hacer algo. Mayoral. No fue buena idea sacar a Mayoral. No fue buena idea ni sacar a Mayoral, ni sacar a Campillo. No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte! La madre que me parió. ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Qué mala suerte! Es que... Es que con todas las opciones que hemos tenido... ¡26 disparos! Desastroso. Minuto 95. Vergonzoso, tío. Continuamos en Europa. Veamos... Veamos... Nos ponemos líderes del grupo en Europa. Y a ver... Cherisev. Otro gol de Cherisev. Salvamos los muebles en Europa. Pero perdemos la casa en la liga. Título del vídeo. Pues nada. Pues nada. Y se me apaga esto. ¿Por qué se me apaga? Si estás cargándote. Te estoy cargando. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¡Qué mala espata! ¡Qué mala suerte, chicos! No me lo puedo creer. Esto es absolutamente vergonzoso por mi parte. Entrenamiento. Si no, lo tengo. Si lo acabo de ver. Lo tengo ahí. ¡Buah! Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Gana el Madrid. Gana la Real Sociedad. Perdemos contra el Valencia. Que nos poníamos... Nos poníamos en liga. Súper bien. Bien en el Sevilla. Campillo lesionado. Vete por ahí, Campillo. No te vuelvas a sacar. Que cada vez que te saco, perdemos. Cada vez que te saco, perdemos. Nos quedamos séptimos en liga. Contra un Sevilla que se está jugando la tercera plaza. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Atlético de Madrid líder. Nos vamos a quedar... Bueno, chicos. Pues nada. Ya habéis visto que esto es un desastre en liga. Perdemos contra un Valencia. Que es un rival bastante duro. Cierto. Pero deberíamos haber ganado. Hemos tenido muchísimas opciones. Pero nada. Son cosas que pasan. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y a más a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau.